Bueno. Sí, buenos días. A sus órdenes, ¿quién habla? Señor, muy buenos días. Mire, habla el señor Cornelio Becerril Moreno. Sí, Cornelio. Mire, este, quería pedirles un gran favor. Hoy cumplo 50 años de casadas con mi esposa. Quería dedicarle unas palabras. Quería agradecerle todo lo que ha sido ella para mí. Fue la novia más bonita que tuve. Ha sido una gran esposa. Me ha dado unos hijos maravillosos. Y créanmelo. Yo sé que nadie me lo va a creer. Pero seguimos siendo igual de felices. Lo que hacíamos cuando éramos jóvenes, lo seguimos haciendo, queriéndonos. Laboro mucho. Y me da mucho gusto que ustedes me den la oportunidad de decírselo. Ella lo sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Y les agradezco mucho. Y ojalá y pudieran, este, cantarle la canción mía. Claro que sí. ¿Cómo se llama ella? Lidia Romero Juárez. Ya. ¿Es todo su mensaje para ella? Sí, sí, sí. Pues, este, qué más le puedo decir. Este, le digo que la quiero mucho. Y siempre le he querido. Y como le vuelvo a repetir. Seguimos siendo los novios que, que, que. O sea, seguimos siendo lo que éramos cuando éramos novios. Andamos para aquí, para allá. Nos dicen los patas de perro. Porque siempre andamos paseándonos. Somos felices. Por eso cuando dicen la gente que no, como ayer, pues, estaban comentando que se pierde el cariño. No es cierto. No es cierto. Es cosa de que, de que los dos pongamos lo que tenemos que poner cada quien. Ser felices. Darle gracias a Dios. Y, sobre todo, dar gracias a Dios que aquí está gente como ustedes. Que nos dan esta oportunidad. Oiga, ¿y lo mismo piensa Lidia de usted y de su unión? Pues, yo creo que sí. Se la puedo pasar. Claro. Sí, buenos días. Oiga, la llenaron de elogios, de reconocimientos, de cariño. Sí, eso es lo que, pues, no sé cómo. Me da mucha emoción que mi esposo me diga todo eso. Porque yo, igualmente, lo quiero mucho. Y hemos sido felices siempre de estos 50 años. Que, pues, en esta vida casi nadie cumple 50 años. Y me da mucho gusto cumplir los 50 años con él. Espero seguir cumpliendo otros 50. Claro que sí. Dios me lo permite. Por supuesto que sí, Lidia. Felicidades. Muchas gracias. Y muchas felices a ustedes y los oímos todos los días, ¿eh? Es un programa muy bonito y nos despierta. Yo me voy a caminar yendo con mi radio oyéndolo. Todos los días. Gracias. Buenos días. Hasta luego. Ay, el amor sí existe, Oriangato. Sí existe. Por lo menos por esa colonia, ¿sí? Para Cornelio y Lidia. Mía. Me voy a ir a vivir para allá. Que dicha es tenerte así, mi cielo, sintiendo tu corazón latir. Bebiendo con ansiedad tu aliento, sintiendo tu corazón latir. Hay gente que de dolor se muere, se enlosas por carecer de amor. Que importa la gente así, si Dios te ha traído a mí, que se haga la voluntad de Dios. Que dicha es tenerte así, si Dios te ha traído a mí, que se haga la voluntad de Dios. Que dicha es tenerte así, mi cielo, sintiendo tu corazón latir. Bebiendo con ansiedad tu aliento, sintiendo tu corazón latir. Bebiendo con ansiedad tu aliento, sintiendo tu corazón latir. Hay gente que de dolor se muere, celosas por carecer de amor. Que importa la gente así, si Dios te ha traído a mí, que se haga la voluntad de Dios. ¡Gracias! 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 Ramiro, ¿y tú qué opinas? ¿Si dura el amor toda la vida? ¿A ti cómo te ha ido ahí? Bien, días bien, días mal. Tiene uno sus, como se dice, sus contradicciones. Hay veces que hay veces que sí está uno bien contento. Hay veces que sale uno algo mal. Pero ya después viene la reconciliación bien bonita. ¿La qué? La reconciliación. Ahí se me trabó la lengua. La cantaban las hermanas Núñez. ¿Qué cantaban las hermanas Núñez? Reconciliación. Exacto. Reconciliación. Se me trabó la lengua. Fíjate. Sí. Eso es. Bien. Sus buenos momentos. Sus malos momentos. Pero siempre trata uno de sobrellevar la familia. Y vivir bien. Y estar lo mejor posible con la pareja que tiene uno. Y claro que hay sus... ¿Verdad? Lo he repetido. Pero... Yo creo que... Aquí estoy Cristina. Yo tengo... 42 años de casado. Y pues nos hemos llevado bien. ¿Y ella se arrepintió? Yo creo que no se ha arrepentido todavía. ¿Por qué? Pues porque... ¿Por qué estás tan seguro? Sí. ¿Por qué? Pues... No, porque lo quieren a uno. Este... Lo atienden a uno re bien. No, pues esa es obligación de la pareja. Sí. Sí. Pero ya no... Con amor. No es lo que estamos hablando. No. Con detalle, ¿no? Sí. El amor, la paciencia. Sí, qué remedio. Dice ella. Ahí está tu sopa. Ahí está tu pollo. Es que ella manda, por eso está muy a gusto. Sí, este... Sí, este... Ah, pues siempre manda ella en toda pareja. Pero aquí hay gritos y sombreras. Bueno, hay excepciones, pero casi en todas las parejas, ella es la que manda. Sí. Ella es la que decide, ella es la que inclina la balanza. Y le jala la correa. Sí. Con correa. Esa, mira. Pero, ¿te pusieron a ti como a mí de perro? Sí. No. ¿No? No, no, no. No, este... Ay, qué caray, hombre, este... Pues trata uno de vivir bien. ¿No te ha dado toloache nunca? Este... O no te has dado cuenta. No me he dado cuenta, este... ¿Pero no sospechas? No, no he sospechado todavía. Este... No sé si... Dicen que ese toloache es malo. No. 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 Que lo traen a uno, como un perrito así, ven. Ándale. Aquí hubo un presidente de la república, al que... Yo no sé si sería cierto, pero que le daban, ¿verdad? Pues... No es cierto, lo que pasa es que la mujer... Guapísima. Lo mangoneaba. Tenía con qué, pues... Estaba guapilla. Guapísimo. ¿Qué más te interrumpimos en su charla? No, 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 no. Este... Que estamos bien y... Pues seguimos bien y... Y esperemos que... Cumplamos otros 50 años más como las personas que acaban de hablar. Y que siguen tan enamorados como ellos, como Cornelio y Lidia. Que sean muy felices todavía y que... No cumplan 50, sino 60, 70 años más. Bien dicho. Bien dicho. Guapísima. Gracias.